Durante la lluvia de la noche de ayer, la Unidad Municipal de Protección Civil solo recibió dos reportes generados por ese fenómeno natural. Santa Aguilar Castillo, coordinadora general de esa dependencia local, dijo que uno de los reportes fue por la falla de un semáforo localizado en Boulevard Solidaridad y Paseo Río Sonora. También tuvimos uno en el poblado alemán, un desprendimiento de techo por los vientos que tuvimos y esto fue en Ricardo Flores Magón número 487 entre Palma y Benjamín Gil. Eso fue alrededor de las 0.45 horas, por medio del C5 nos enteramos. Explicó que la mayor precipitación se registró en el sector de la colonia Altares, localizada al sur de la ciudad, donde el pluviómetro marcó 6.60 milímetros. Indicó que la lluvia estuvo acompañada de ráfagas de viento de entre 48 y 53 kilómetros por hora. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, que la mayor fred Dana G